Facilitar la lactancia infantil y que no se interrumpa por el ingreso del bebé, este es el fin de la nueva sala que se ha abierto en el vestíbulo del materno infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Ofrece intimidad, comodidad y un ambiente relajado para desarrollar este sano vínculo entre madre e hijo. En esta nueva sala de Reina Sofía las madres encuentran un sillón, un cambiador, un tirador de alarma para pedir ayuda y en definitiva un ambiente íntimo y cómodo para ese vínculo tan afectivo y saludable. Está destinada a madres con hijos ingresados y se abre todo el año a las 24 horas del día. Para aquellos que no pueden mamar también hay una sala lactaria con sacaleches e incluso leche donada por otras madres. En esos casos disponemos de mamás que donan voluntariamente su leche al banco de leche y esta leche se analiza para que sean las condiciones más óptimas posibles y se le dan a los niños que están ingresados. Esta alimentación genera para la madre el recuperarse más pronto del parto y la prevención en algunos tipos de cáncer. Los especialistas recomiendan si se quiere y se puede alimentar con leche materna como mínimo los primeros seis meses de vida, como única fuente de comida e incluso de bebida. Y esto, dicen, se alargaría los dos años con alimentación complementaria. Los beneficios para el bebé, explican, también son para el futuro. Se sabe que en enfermedades que tienen alta prevalencia, como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, alergias, pues el efecto de la leche materna perdura porque hay un sistema de metabolismo celular que aprende a través de esa leche materna. Entonces, digamos, como que el metabolismo se hace más efectivo. La sala está decorada con fotos de la Asociación Cordobesa de Madres de Apoyo a la Lactancia, al mamar, que también ayuda en este proceso.